Hola, soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Por fin os puedo ofrecer camisetas, sudaderas, tazas y alguna cosilla más de Vinilo Enfermos. Para mí es un placer que queráis apoyar el canal, sé que muchos me habéis pedido que cuándo se podían comprar las camisetas, que dónde, pues bueno, me ha costado mucho decidir, así que bueno, pues he buscado una manera que para mí fuera factible y que fuera lo más barato posible dentro de las opciones que hay, ¿no? Entonces al final me he decidido por teespring.com, que es una empresa en la que tú encargas tu camiseta y ellos te la envían. Yo ya tengo todos mis modelos diseñados en su página, todos los modelos que quería ofrecer de camisetas, sudaderas, camisetas para chicas, para niños. Bueno, lanzaré promociones como ahora inicialmente de un 20% de descuento y voy a mantener esta promoción hasta el 20 de noviembre, porque he calculado que si hacéis los pedidos hasta el 20 de noviembre os llegarán para navidades, ¿vale? Y luego a partir del 1 de enero, pues intentaré renovar la colección, ya estoy diseñando nuevos modelos y camisetas sin el logotipo, que también espero que os gusten. Y si tenéis alguna idea, alguna sugerencia, por supuesto, viniloenfermos.com o mi cuenta de Instagram, viniloenfermos. Por ahí podéis contactarme y decirme lo que os gusta, lo que no, lo que os apetece ver, lo que, bueno, pues lo que se os pase por la cabeza. No olvides dejar un like y tu comentario ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y si quieres comprar ropa o regalos de viniloenfermos, te dejo el enlace ahí abajo a la tienda oficial. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!